El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Sean bienvenidos a nuestro segmento Pequeñas Voces. Javier, el día de hoy tenemos un tema muy importante porque es Derecho sexual y reproductivo. Este tema es muy importante y más importante que se toque en nuestra familia. ¿Qué piensas vos sobre este tema, Javier? Pienso que está muy bien porque a nosotros nos tienen que informar demasiado sobre estos temas más importantes en nosotros, la niñez nicaragüense. ¿Y sabes por qué soy importante? A ver, decime. Porque garantizan la toma de decisiones de las personas sobre su vida sexual y reproductiva de acuerdo a su vivencia interna y externa. ¿Sabes cuando digo interna y externa? Sí. Bueno, cuando digo interna me refiero a su cuerpo, su mente, sus emociones y sobre todo su salud. Y cuando digo externa, está asociada al ámbito social. ¿Sí? Con la sociedad. Y además que pueden elegir a qué edad se pueden casar y a qué edad es más probable que puedan tener hijos para que ya estén seguros. Pero te cuento que por aquí tenemos una dinámica, mira, te hice uno, porque el día de hoy vamos a comentarle a la sociedad cuáles son nuestras partes privadas y si nos pueden tocar. O no tocar. O no tocar. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema que es muy importante. Ya sé. Aquí en cámara están enfocando que las partes en rojo, enséñalos a ver las partes en rojo, son las partes privadas de los niños y las niñas. Así es. ¿Pero qué te parece? Si vos comenzás con las niñas y yo después hago lo de los niños. Ok. Para las niñas aquí tenemos sus pechos, su vulva y su trasero. ¿Y vos? Ok. Para los niños aquí tenemos su trasero y su parte de adelante. Javier, le tenés que decir el nombre. Bueno, y su pene. Es probable que hay muchos amiguitos que son menores, entonces hay papás que están esperando que por lo menos cumplan un año más para comenzar a enseñarles. Sí, pero creo que es correcto que de muy chiquillos le estén enseñando. ¿Cómo se llaman sus partes? Pero ahora, ¿se pueden tocar estas partes? La respuesta es no. O ¿quiénes las pueden tocar? Exacto. Nuestras partes íntimas no pueden ser tocadas por cualquier persona. Ni por tu tío, ni por tu abuelo, ni por tu abuela, ni por la vecina. Sí. Tiene que ser solo por tu mamá y por ti mismo. Ya que si eres alguien mayor, alguien de nuestra edad, un preadolescente o un adolescente, tú solo ya te puedes bañar. Pero si es alguien menor, obviamente la mamá la tiene que bañar. Por eso es muy importante que en las familias también se establezca una buena comunicación. Así es. Para que los niños tengan confianza a la hora de que reciban un acto no deseado, ya sea que les tocan sus partes. Entonces, el niño debe de decírselo a sus padres, debe de comunicárselo para que el padre sepa y pueda tomar asuntos, obras. Tienes que tomar carta en el asunto. Ah, carta en el asunto. Yo, obra en el asunto. No, pero es muy importante este tema. Vos le has enseñado a Javier. Sí, porque esto no garantiza nuestro futuro. Claro. Si nos vamos a sentir bien o nos vamos a sentir mal. Claro, te quiero preguntar que si vos le has enseñado a tus hermanitas sobre este tema. Pues la verdad es que sí. A mi hermana Marcela, que bueno, bueno, y las chicas ya la conocen, que tiene siete años. Nosotros ya le hemos enseñado de que sus partes, no cualquier persona las puede tocar. Solo ella misma. Y mi mamá pues que a veces se baña, bueno, la baña. Entonces, solo ella se puede tocar sus partes. Ni siquiera otra persona que sea algún familiar lejano, algún familiar cercano. Ni ninguna otra persona que quiera intentar tocarla. Nosotros ya le hemos enseñado que no se tiene que sentar así cuando usa falda. Que se tiene que sentar así. Sí, ¿para qué? Porque hay muchas personas que quieren hacer Marcela y comienzan a ver las partes íntimas de nosotros. Claro que sí. Te cuento que yo también le enseñaba a mi hermanito con videos en YouTube que son muy didácticos, con canciones también, porque esos videos de YouTube traen canciones. Y creo que es una mejor manera para que los niños y las niñas puedan aprender un poco más sobre sus partes íntimas. Javier, te quiero hacer una pregunta ya para ir finalizando. Te quiero poner un ejemplo. ¿Vos sabés de que casi el 25% de embarazos aquí en Nicaragua son en adolescentes por la falta de información en este tema? Así es. Y este ejemplo va así. O no deseados. Ajá, claro. El ejemplo va así. A vos, vos te pones en contacto con Educom, que va a dar capacitaciones sobre este tema. ¿Qué harías vos como un profesor o como el director de la capacitación para que las chicas puedan entender un poco más sobre este tema? ¿Las chicas o...? Los chicos, pues. Los que están ahí, en general. Claro, claro. Bueno, si yo fuera el director de esta capacitación, creo que les enseñaría más a fondo sobre este tema, de qué personas pueden tocar o no tocar nuestras partes, qué podemos hacer para que las personas no toquen nuestras partes. ¿Por qué es importante que no deben ni mirar ni tocar nuestras partes? Claro que sí. Creo que eso sería lo más importante que pondría así como que tendría que hablar específicamente sobre ello. Y recuerden ahí en casita enseñarles siempre a sus niños y a sus hijos también, que están bebés, que cómo se llaman sus partes íntimas y tener una confianza con ustedes. También recuerden hacer este tipo de dibujos para que sus niños ahí en casita puedan mirar su parte íntima y puedan conocerla un poco más a fondo. A nosotros nos encantaría seguir hablando sobre este tema. Ya que es muy importante para nosotros. Pero nos tenemos que despedir. Así que esperamos mucho que les haya gustado nuestro segmento de... ¡Pequeñas Voces! ¡Uh! Vamos con... El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.